Música Yo creo que, bueno, es obvio que es importante porque y no digo que vamos a llegar a enseñar a nadie, vamos a aprender mucho la verdad que yo lo estoy viendo como un aprendizaje más que como una enseñanza entonces tienes un punto de vista más racional, más de sentido común y lo dije de alguna forma, si esto fuera una empresa estaríamos en problemas hay que aligerar las cosas, hay que aligerar las cargas y hay que ser más concretos en los proyectos como lo comenté en la última sesión oye, que trabajos aislados se llevan a resultados muy pobres y tú tienes una empresa, vamos a preguntar qué, a pesar que esta es una empresa de yo también o tú no vas a generar dinero, vas a generar bienestar y esa es tu meta, genera bienestar, punto entonces hay que pensar todo en base a eso entonces sí, sí me llama la atención a veces los puntos de vista tan aislados o el que a veces lucrar con la pobreza de la gente eso es algo que también creo que no es justo vamos a hacer cosas para generar y no para criticar y si algo me preguntaste en un principio, ¿por qué entré en esto? fue por eso, porque todos criticamos pero poco aceptemos las cosas